Cuando tenemos problemas con el telefonillo de casa, tales como que no se nos escucha el auricular o el micrófono no nos funciona y no se nos escucha en la calle, el problema normalmente sería porque se nos ha cortado el cable del auricular en alguno de los extremos o que el pulsador de colgar no hace buen contacto. Lo lógico y respetuoso con el medio ambiente sería reparar el cable, pero en este vídeo os voy a explicar cómo sustituir el telefonillo por uno universal. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. La instalación de telefonillos universales solamente es posible en las instalaciones de 5 hilos o lo que es lo mismo 4 más N. Cuando abrimos el telefonillo podemos localizar el pulsador de colgar el auricular, que si lo movemos y en el auricular escuchamos que el sonido va y viene, no nos serviría de nada reparar o cambiar el cable. El telefonillo universal que voy a instalar es este de la marca Fairmax que nos viene suministrado con su manual de instalación y una tabla de equivalencias para conectar con instalaciones de 5 hilos. Fairmax utiliza la secuencia de números de 1, 2, 3, 6 y 4, mientras que nuestro telefonillo Auta tiene la secuencia 10, 12, 4, 3 y 7. Localizamos la fila que corresponde a Auta y tomamos nota de la secuencia de colores que tenemos en nuestra instalación. Y si seguimos la columna hacia arriba, la primera fila nos indica las equivalencias con el telefonillo de Fairmax. La correspondencia sería 1 rojo, 2 verde, 3 blanco, 4 amarillo y 6 azul. La correspondencia de colores puede variar en cada instalación, así que antes de desconectar tomar nota de los colores que van en cada número. Una vez tenemos anotada la correspondencia de colores con números podemos comenzar a desconectar los cables. Antes de desconectar los cables deberíamos desconectar la fuente de alimentación del portero electrónico, pero si el portero electrónico es de una comunidad de propietarios no deberíamos dejar al resto de vecinos sin servicio, por lo cual encintamos las puntas de los cables para que no haya ningún cortocircuito en la instalación y así podemos dejar conectado el portero de la finca. En la descripción del vídeo os dejaré enlaces de afiliados de este y otros telefonillos universales. Como habréis podido observar, además de los 5 hilos correspondientes a la instalación normal de un portero electrónico, tengo dos hilos más que corresponden a una instalación que me ha hecho para abrir la puerta de la finca desde el teléfono móvil. Aquí os dejo una tarjeta para poder ver ese vídeo. Ahora ya podemos quitar el bastidor del telefonillo antiguo, que normalmente va fijado a la pared con 4 tornillos. Para deshacernos de él debemos llevarlo a un punto limpio o ecoparque que en la mayoría de localidades podemos encontrar. Este telefonillo de producción española nos viene suministrado con el manual de instrucciones y la tabla de equivalencias con otras marcas y los elementos necesarios para su fijación. Normalmente las averías de telefonillos vienen por el cable del auricular. La ventaja de este telefonillo es que el cable es intercambiable. Para abrir la tapa de la carcasa simplemente debemos introducir un destornillador por la ranura que nos encontramos en la parte de abajo. Una vez abierto, encontramos dentro los tornillos para su fijación. Normalmente los telefonillos universales llevan diversos troquelados para su fijación. En la mayoría de casos es posible que nos coincidan los agujeros y no sea necesario taladrar de nuevo la pared. En cuanto al paso de cables, en mi caso lo tengo algo más complicado ya que no me coincide con el agujero que tiene hecho el bastidor. Afortunadamente tiene una ranura por donde ubicar los cables hasta llegar a la pestañita más cercana a los bornes, la cual podemos extraer fácilmente para introducirlos. La ranura que tiene el bastidor por detrás es insuficiente para mi caso, ya que como yo tengo dos cables, el espacio está calculado para uno solo. Debido a ello, el telefonillo no quedaría completamente plano sobre la pared. Así que para reducir el espacio ocupado por los dos cables, retiro el segundo aislamiento de cada uno de ellos. Una vez hemos conseguido albergar correctamente los cables, ya podemos fijar el bastidor a la pared. Debemos asegurarnos que el asentamiento del bastidor contra la pared es completamente plano. De lo contrario, podría causarnos algún problema en la tecla de colgar o el pulsador de apertura de puerta. Aquí tenemos el bornero de conexiones del telefonillo. Vamos a proceder al conexionado de los cables 1 a 1. Retiramos la cinta aislante del cable si es que la hemos puesto y adecuamos la punta del cable para introducirlo en su borna correspondiente. Tenemos el borne 1 que corresponde al abrir puertas. Borne 2 al micrófono del auricular. Borne 3 masa del sistema, normalmente negativo. El borne 4 corresponde a la llamada y el borne 6, el altavoz del auricular. Nos encontramos aquí en la placa unas configuraciones para ajustar el telefonillo. El primero de los potenciómetros es para ajustar el volumen del auricular. Con el segundo potenciómetro ajustamos el nivel del micrófono. Tenemos aquí un selector para elegir el tipo de llamada. En nuestro caso, la llamada era realizada a través de un zumbador. Existen modelos de telefonillo en los que la llamada se hace electrónicamente a través del altavoz del auricular. Entonces, en nuestro caso, dejamos el selector en la posición Z. El otro selector es para elegir el tipo de masa del sistema. Lo normal es que sea masa común, en la posición izquierda del selector. Si tenéis todo el cableado correctamente conectado y no funciona bien, probad la otra posición del selector. Conecto ahora los dos hilos de apertura remota que me instalé. Este sencillo sistema es muy cómodo para abrir la puerta cuando llega a un repartidor y no estás en casa. Pincha en la tarjeta que aparece aquí arriba si quieres ver el vídeo de cómo lo hice. Ahora es el momento de ajustar el nivel de volumen del auricular y del micrófono. Para ello, necesitarás la ayuda de otra persona que esté en la calle para intercomunicarse contigo. El nivel de micrófono de tu telefonillo no debemos dejarlo muy alto para que no distorsionen la placa de la calle. Una vez tenemos los niveles ajustados, ya podemos poner la tapa de la carcasa. Debemos quitar el cable del auricular para poder pasarlo por el agujero. Probamos de nuevo el funcionamiento y accionamos el pulsador de apertura de puerta para verificar que funciona correctamente. Y bien, si os ha gustado este vídeo y os ha sido de ayuda, darle un me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!